...reuniones claves para definir el gabinete de Milley. Sigue la danza de la fortuna, no, la de los nombres. ¿Qué novedades tenemos? Leemos a esta hora, dale. Por ahora confirmó el presidente electo Javier Milley a Osvaldo Giordano en la ANSES y en YPF a Horacio Marín de Techín. El resto son todas especulaciones, se hablaba ayer en varios medios que Luis Caputo, Luis Toto Caputo, para decirlo bien, va a ser el nuevo ministro de Economía, pero por ahora no se sabe, porque el primer tema es el tema dolarización. Primero se fue Ocampo, que era el ideólogo de la dolarización. ¿Qué pasa? Caputo está en contra de la dolarización. Veremos si asume el Ministerio de Economía el exfuncionario de Mauricio Macri con este dilema, porque Milley ganó las elecciones hablando de dolarización, de destruir el Banco Central. ¿Las ganó Milley o las ganó Macri las elecciones? Fede, porque yo ya no entiendo más nada. ¿Quién ganó, Milley o Macri? Milley ganó las elecciones. Ah, Milley, bueno, está bien, te pregunto, te pregunto, ¿qué sé yo? Muy importante marcar que el mercado tomó muy bien la posible designación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Hoy tuvimos importantes subas en acciones, en los bonos. Nunca me llevé ni con el mercado yo. Pero digamos, el mercado lo tomó muy favorablemente. Oye, el blue bajó, ¿no? Sí, sí, está en mil. Porque genera expectativas de que la dolarización se postregue un poco. Bien, está Rezano en el lugar donde está, está en el búnker donde vive el presidente electo, en el Hotel Libertador. Diego, bueno, continuamos aquí en el Hotel Libertador a la espera justamente de cómo continúa la jornada. Al parecer va a continuar él, valga la redundancia, en el interior de este hotel. Ahora, en minutos, va a tener una comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur, John Suk Jeol. Anteriormente, como bien mencionabas vos, si escuchaba al piso, había tenido diferentes encuentros con los integrantes de su gabinete. Estuvo muy temprano en la jornada de hoy Diana Mondino, quien curiosamente, más allá del comunicado, se refirió al Banco Central y decía que primero le llamaba la atención, de muy buena manera, el edificio en sí, que no era posible cerrarlo porque el edificio era muy lindo, todo lo dijo de otra manera, y que también, obviamente, institucionalmente era importante. ¿Hay gente en el lugar de esa no? Indeclinable. ¿Hay gente? No, se retiró el último retirarse, fue Radio Fanático. La última que ingresó, la última que ingresó, 1457, fue Karina Mirey. Y fanáticos hay algunos, con los celulares, incluso. Veíamos recién a un vendedor con la bandera amarilla, con la cara de un león, con la cabeza. ¿Este es Scooby-Doo? ¿Quién es este? No, ¿cómo es Scooby-Doo? No, es Conan. Ah, este es Aitor, Conan. Claro, claro. Vean qué linda que está. Está Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. ¿Y estos viven todos o algunos murieron? No seas malo. No sé, no tengo idea de los perros. Conan, hay un rumor fuerte de que Conan hace varios años murió y fue clonado. Ah, mirá. Exactamente. ¿Y este quién es? Es él. Milley. Milley. Ah, sabonísimo. Tehwari, ¿no? Sí. Yo no lo veo parecido. Parecido. No sé. Incluso, álbum familiar, viva la libertad. Y los mensajes, viva la libertad, cómo lo quererte tanto, el mejor presidente de la historia argentina y todavía no asumió. No asumió todavía. El mejor presidente de la historia. ¿Qué pasa en nuestro país, chicos? Fede, hay expectativas. ¿Qué estás midiendo vos? Ya me vuelvo con Rezano. No, no. Acerrame la cucalina, dale. Por ahora no estamos midiendo nada. Estamos obvio. ¿Estás de vacaciones? Estamos obvio. Déjelo descansar. Mirá, hay un momento para expedirse, otro momento para cuestionar, otro momento para felicitar y hay un momento que es para escuchar y ver y estar expectante. Bien, yo estoy expectante. Yo estoy expectante. Rezano, a ver qué dice la gente ahí en el búnker del presidente electo. A ver, dale. Dale, Rezanito. A ver, nos vamos a mover un poco. Nosotros estamos fijos justamente para mostrarte en algún momento si se retira Javier Milay. Lo hizo en última instancia, recién ingresó Karina Milay a las 14.57. El jefe. A ver, buenas tardes. Perdón que te moleste. Sí. Curioso viendo si se retira, si sale Javier Milay del hotel. Sí, calculo que ya un ratito va a salir. A las dos, hace un rato entró. ¿Lo botaste? Sí. ¿Por qué? No, lo voté porque me gusta, me gusta la propuesta y bueno. Preguntale por los ministros. ¿Qué propuestas te gustan principalmente? No, y todo. Vamos a ver si es verdad, pero bueno, hay que ver. Esto de que haya algunos ministros que pertenecían al macrismo. Todo, no algunos, todo. Que contraecería el discurso de la casta. ¿Qué significado tiene para vos? No, no, no. No puedo opinar. Está bien, bien. Pica, pero, salió. Pica, pero, salió. Pica, pero, salió. Quiero contar. Yo no voté a Milay. Lo voto. ¿Y saben una cosa? Mi hermana y mi sobrina me bloquearon. ¿En serio? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué? La bloquearon. Porque son de los kirchneristas duros. No, tu hermana te bloqueó. Me quedé sin hermana y sin sobrina. Ya te van a perdonar. Pero yo creo que en un par de días se le va a ir. Ponle de retorno. A ver, ponle de retorno a la señora. Ponle de retorno. A ver, ponle de retorno. Para mí, para el 24 se tiene que solucionar, Diego, la fiesta. Con un bitentone. Empezar las fiestas, Diego. ¿Cuántos meses para las fiestas? Ponle de retorno. ¿Dónde salgo? Esta mujer que me pone mal. El auricular lo voy a poner porque Diego Moranzoni quiere hablar con usted. Por ahí, él desde el piso intermedia con su hermana y su sobrina para que pueda justamente pasar la fiesta con ella. ¿Te escucha la señora? ¿Cómo se llama, señora? Sí. Y bueno, yo le dije que voté a mi ley y me bloquearon. Mi hermana incluso me dijo, ni vayas a aparecer para mi cumpleaños, que fue el 31 de octubre. ¿Y no fuiste a saludarla? Qué tristeza. Bueno, pero en ese momento estaba contenta ella. ¿Cómo se llama tu hermana? Era todo masa, así que no. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Cecilia, es de San Miguel. Cecilia, ¿qué? Cecilia, perdónala. Mirá si te vas a enojar porque... ¿Podemos llamar a Cecilia en vivo? Dame el teléfono a tu hermana que la llama. No, no. Dame el teléfono a tu hermana. No, sí me bloqueó. Pero la llamamos de acá. No, pero no me la llamó. La llamó yo. Pero, ¿sabés qué? Rezano. No tengo el teléfono. ¿Sabés qué? No lo tengo el teléfono. Mirá, Fede, lo que pasa. El odio no construye, el odio no lleva a nada. Mi sobrina también. ¿También te bloqueó tu sobrina? Mi sobrina milita y dejó de estudiar por militar en la cámpora. Muy bueno. Pero para llamarla, Diego. Solucioná el 24 de la noche, dale. Arregló una familia en vivo. Bien. Y no tengo... ¿Sabés que no traje el celular? Porque no soy avista al celular. Vácame, vácame, vácame.